La Corte, para decidir el tema, la Corte deberá, con la argumentación del peticionario y los informes que reciba, deberá tener una resolución declarando al lugar el antejuicio o sin lugar el antejuicio. Si lo declara al lugar el antejuicio, lo que significa es que le da vía libre al Ministerio Público para que pueda presentar un requerimiento fiscal. Y obviamente, pues, en sentido contrario, si declara sin lugar el antejuicio, entonces debe, el Ministerio Público queda sin derecho a la acción de presentar el requerimiento fiscal, ¿verdad? Eso es. O sea, no tiene un significado como determinante la admisión, solo es recibirlo. Pero, obviamente, significa que tiene todas y reúne todas las formalidades y los requisitos que requieren para iniciar un proceso para determinar si hay lugar a formación de causas, que es más o menos como se conoce en otros países, contra un funcionario público que tiene una condición especial de haber sido elegido por el voto postular. Significa, abogado, entonces, que en este momento la UFERCO simplemente ha cumplido con los requisitos, con los parámetros que establece la solicitud del antejuicio. ¿Aún todavía no puede presentar un requerimiento fiscal contra los... en mención, abogado? No puede presentarlo todavía porque, pues, no tiene el derecho de acción, ¿verdad?, por la condición de funcionario público del señor Azura y solo puede llegar a presentar un antejuicio, perdón, un requerimiento fiscal, que es una acusación, una vez que la Corte de Apelación, el organismo que está conociendo el recurso, le dé la razón declarando con lugar el antejuicio. En este momento todavía la representante legal, el equipo de abogados de Daria Jora y la regidora municipal, Limpia Castillo, ¿no podrían ellos apelar, presentar un amparo contra esta acción porque todavía no ha pasado nada, simplemente solo ha sido la decisión, abogado? Sí, es que lo que se ha sucedido es lo que se conoce como un auto de medio trámite, pero no ha resuelto la causa de fondo. Entonces, ahorita, pues, no tiene sentido que vaya en un recurso. Lo único que pudieran, lo único que cabe, digamos, en el caso que ellos lo consideran así, es, por ejemplo, impugnar el conocimiento en el sentido de que a veces un recurrente puede decir que este organismo no es el adecuado por ley para conocerlo y debería de conocerlo otra instancia. Eso es lo que se puede impugnar, pero en este caso no tienen la posibilidad de ejecutar los recursos. Los recursos lo deben tramitar y acompañar la información necesaria si ellos creen que no tiene sentido la acusación y quieren que la corte, pues, desestine la posibilidad de la acusación. Pero me imagino que lo que van a hacer es asesorar, pues, a los señores que van a presentar los informes. Eso es lo que corresponde a un abogado, pero exactamente no se está resolviendo el fondo, es un auto de medio trámite. Tendrían que ser tres días hábiles, porque son funcionarios, se entiende que hay horarios de trabajo. En este caso, los términos se consideran siempre como días hábiles. Cuando el código no lo dice o la regulación no lo dice, se está refiriendo a días hábiles. Tendría que decir la regulación procesal días calendarios para considerar el fin de semana. Pero en este caso, claramente entiendo yo que se trata de días hábiles. Y declaran sin lugar o con lugar la solicitud del antejuicio. Si después de recibir ese informe, con el material que se les haga llegar, ellos van a resolver sobre el fondo. El fondo es si hay, si consideran que hay derecho a la formación de cartas, es decir, que es procedente el antejuicio, ¿verdad? O sin procedente y le quitan, le venían el derecho a la acción al Ministerio Público. Lo que está jugando aquí es si el Ministerio Público tiene elementos necesarios para que se le autorice el derecho de acción de acusar a ese señor. En la ley 10 y 5 días, pero normalmente esos términos, le digo con todo respeto, ¿verdad? Pero no los cumplen de manera exacta, ¿verdad? Depende del amor a la judicial que tenga la Corte o de lo importante que le den, porque tengo que decirlo, por ejemplo, hay recursos en la Corte Suprema que tienen 5 años, pero a veces hemos visto que resuelven unos en 48 horas, ahí juegan un poco. Ese es el elemento importante de tener el nombramiento de jueces. La ley, para mí, les da los 5 días. Pueden irse en amparo, ¿verdad? Si consideran que esta resolución no es aplicable o que es violatoria de la Constitución, siempre tienen como recurso extraordinario la acción de amparo. Pedirle al organismo superior la protección ante una violación que se puede suceder de un derecho fundamental de un ciudadano, eso podría suceder. Ahí uno debe valorar el hecho siguiente. El hecho de que se impune ese amparo no necesariamente significa que el Ministerio Público no puede ya presentarlo. Si la Corte, en caso hipotético, le da la razón al Ministerio Público y declara como lugar del antejuicio, ya tiene habilitado el derecho de acción y una vez esté firme la regresada resolución, el amparo no impide la firmeza porque es un recorso extraordinario. En este caso, si me entiendo que está conociendo la Corte de Apelaciones, el amparo sería ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional. Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es cómo se sucede a la estota y progresar porque por mí que lo inhabilitéis a todos por mi manera de pensar, pero hay que respetar la forma de pensar de esa persona. Le digo el camino procesal. Si el Ministerio Público, por ejemplo, esté hablando hipotéticamente, le presenta a un requerimiento fiscal, que es una acusación, a un funcionario, a cualquiera, en este caso a la señora Sura, y lo primero es que lo van a quitar para que se le haga una audiencia de declaración de imputados. Y allí le van a imponer medidas cautelares. Entonces, la manera en que lo pueden inhabilitar es que le impongan una medida cautelar donde lo pueden, por ejemplo, suspender del cargo e inclusive por ahí viene el camino hacia inhabilitarlo. También pueden, inclusive, bueno, no veo como complicado por la connotación que tiene el acusado ahí, pero pueden, inclusive, avistarle un acto de una medida cautelar de prisión preventiva. O sea, suena así un poco raro, pero en la hipotencia está porque el Código Procesal Penal establece cuáles son los requisitos para tener derecho a defenderse de libertad, ¿verdad? O sea, que... Si lo consideran que pueden entorpecer la investigación, pueden inclusive privarlo de su libertad. No, porque el arraigo es uno de los elementos. También es el hecho de que se pueden denegar las medidas cautelares sustitutivas a las personas que pueden reintegrarse a una estructura delictiva o también a las personas que pueden obstruir la investigación manipulando a las personas que conocen el hecho. Imagínense, por ejemplo, el poder que tiene un alcalde que puede influenciar a los empleados de la Comuna Capitalina. Eso es probable, ¿no?, considerarlo de esta manera. Por eso digo que no se puede descartar esa posibilidad. La ley lo permite perfectamente. Lo podría entregar de la libertad, considerar que él tiene perfectamente la capacidad política de influenciar para que no declaren contra él. Entonces, el hipotismo es del todo absurdo. Está en la posibilidad procesal y si, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, no deberíamos de pensar que sea como tirado los cabellos, que él pueda ser privado de la libertad si recibe una acusación. Si hay gente que la acusan por cosas menores y la privan de su libertad. Yo, por ejemplo, he conocido casos que han privado la libertad a personas con violencia familiar, que es como algo menor. Pues estaría en manos de la Corte admitirlo de esta manera si lo hacen con suspensión del acto reclamado o no. Eso es un tema de que debe jugarse en la Corte. Como miro yo, esto, ¿verdad? Corre bastante el tema político ahí. Aquí hay un juego más político que jurídico. Lo que yo, mi deber, creo yo, acá es opinar como jurídicamente. Yo lo que creo es que es terriblemente absurdo. Si él manipuló personalmente bienes del municipio, eso es inaliencible. Eso le puede decir a ustedes por dónde pueden ir las influencias, porque a veces las personas tienen influencia en un lado y en otro no. Lo que está claro es que hay un juicio bien difícil que pone a prueba el Poder Judicial. Creo que también por ahí deberíamos de verlo, de ver si el Poder Judicial de nosotros es confiable y es capaz de resguardar a un Estado de Derecho para juzgar a una persona que tiene tanto poder como el señor Asturo. Definitivamente eso sí paralizaría la posibilidad de presentar el requerimiento fiscal. Porque el acto que se reclama exactamente es si hay derecho, si le corresponde el derecho de acción, que hay elementos suficientes para dejarme libre el derecho de acción al Ministerio Público de Acustación. Si eso es elegir y ser electo, a mi manera de ver, no es absoluto, ¿verdad? Está regulado por la ley y, por ejemplo, no pueden decir que es un derecho humano. No, ninguno. La Fiscalía tiene el derecho de investigar a todos los funcionarios. Y en este caso, si encontró actividades irregulares que tienen relevancia penal, debe ser acusado de alguna persona igual a todos los demás, al menos por la ley. Tendría que argumentar, ¿verdad? Eso es tanto como decirle podemos perdonar el delito a alguien. Es grave, o sea, es bien difícil que... Tomar yo una decisión que, como yo digo, pone a prueba si los órganos de justicia en Honduras son capaces de sustentar un Estado de Derecho. Porque la influencia política no debe estar por encima de la igualdad ante la ley que tienen todos los ciudadanos en este país, indistintamente de la condición de funcionarios que tenga. Más bien creo que cuando es funcionario debe ser más severo las investigaciones.